Música 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 La tarde ya me diaron, vi tu boquita gritar, yo no he visto en Santa Cruz, otra boquita más gritar. Y luego al ver el travel que llevabas en el pelo, mirando creíble, los bigotes de mi abuelo. Música 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 En esta noche clara, inquietos luceros, lo que yo más quiero, te vengo a decir. Música 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 Las estrellas dijeron tu nombre a los ronceros, no aguanto ni contengo, decir tu nombre al viento, ni repetir sin fin. Y al ver tus bellos ojos, y al ver tu bello rostro, las estrellas dijeron tu nombre a los ronceros, no aguanto ni contengo, decir tu nombre al viento, ni repetir sin fin. El sal, le pide tu nombre al floreo, y un fuerte nativo al calzado, la voz a mi voz. El sal, canta tu nombre al trobar, y vuelve a sentir el sonar de mi corazón. El sal, le pide tu nombre al viento, la voz a mi voz. La cinta me diste, bordada por tus manos, con todo el sentimiento. Ya la luz de mi capa, ya la llevo grabada, a fuego aquí en mi pecho. Y aquello que borraste, todo será verdad, siempre te roncaré, mientras venga a cantar, al cielo cantaré tu nombre al mirar, tu cinta volar. Y verás, y verás a ese turno de nuevo en tu ventana, oirás esas canciones que hace tiempo cantabas. De pie tu nombre al viento, repite tu nombre al viento, repite tu nombre al viento, repite tu nombre al viento, y un fuerte nativo al calzado, la voz a mi voz. El sal, canta tu nombre al viento, y vuelve a sentir el sonar de mi corazón. El sal, canta soy tu canté, mi sueño de amor, mi sueño de amor, mi sueño de amor. El sal, canta soy tu amor, mi sueño de amor, mi sueño de amor. El sal, canta soy tu amor, mi sueño de amor, mi sueño de amor. El sal, canta soy tu amor, mi sueño de amor, mi sueño de amor, mi sueño de amor. El sal, canta soy tu amor, mi sueño de amor. El sal, canta soy tu amor, mi sueño de amor. El sal, canta soy tu amor, mi sueño de amor. La galleguilla me goza y me goza y hoy en nuestra copla ya no llorarán. Cuando la zona TV se derata, no te enamores con postre dana. En cada cinta que adorna mi cama, juega un profil de corazón. Cuando la zona TV se derata, no te enamores, pero un árbol y deja la cuna pasar. Con su trae, 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 con su trae. Son como el mar Como el azul del cielo y como el sol Sol, el color El clavel que empieza a despertar Sol, algo más Que las estrellas al anochecer Olé y olé Los ojos de la española que me amé Yo fui feliz Mirando aquellos ojos de mi amor Yo nunca vi Y en el arco iris su color Sol, sol, lo más Que las estrellas al anochecer Olé y olé Los ojos de la española que llode Olé y olé y olé Ojos de amor Que nunca Olvidaré 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Caralho 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 y que era soñar otra vez en mi viejo San Juan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!